Bueno, vamos a regresar con Mirna Salas, porque hay buenas noticias, orgullo para toda la redacción de las noticias. Reconocieron a compañeros periodistas esta mañana. Mirna, nos platicas de qué se trata y a quiénes. Adelante. Así es, buenas tardes José Luis. Pues esta mañana se hizo entrega del premio anual de periodismo Francisco Cerda Muñoz en la Biblioteca Magna de la Universidad Autónoma de Nuevo León. También este galardón reconoce a las personas que se dedican al periodismo y que año con año entregan su vida a esta profesión que pues hoy en día sabemos que es bastante complicado. Este premio es entregado por la Asociación de Periodistas de Nuevo León, José Alvarado. Y en esta ocasión y con mucho orgullo podemos decir que mi compañero reportero y periodista Vicente Valdés, nuestro compañero camarógrafo Homero García fueron galardonados por el premio al periodista de medios electrónicos en televisión y también en la gerencia de noticias, nuestro gerente Francisco Cobos fue galardonado por su trayectoria de 27 años de trabajo en esta complicada profesión que como mencioné hace rato pues es muy difícil ejercerla hoy en día porque nos truca la libertad de expresión, entre otras cosas. Pues sin duda son tiempos que estamos viviendo difíciles, también en el ejercicio periodístico. Mirna, una felicitación a todos los compañeros que vemos con este importante galardón, muchas caras conocidas, ya comentabas tú, Vicente Valdés, compañero reportero, así como Homero García, compañero camarógrafo, nuestro buen jefazo, como si es Paco Cobos, ahí recibiendo este reconocimiento y esto inspira a las nuevas generaciones, a todos los chavos que están entrando a las redacciones, no nada más aquí de Televisa, de muchos medios, a echarle todas las ganas y que el esfuerzo finalmente se vea recompensado con un reconocimiento que ayuda mucho a la motivación, a echarle ganas de hacer un buen trabajo todos los días para mantener bien informados a nuestra gente. Gracias Mirna. Gracias José Luis, buenas tardes. Buenas tardes, felicidades. Enhorabuena y también, qué orgullo, digo, representan precisamente el medio y pues siempre al pie del cañón, verdad, desde muy temprano. Vicente y Homero, un abrazo y por supuesto a Paco también.